Tu amante con honor soy yo Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y desde ya, en la preferencia de todos ustedes Aquí está, desde San Félix, ahora que no estás Solo pienso en ti y te extraño, mi amor Me has quitado el pensamiento, me robaste el alma entera Te has metido tan adentro de mi corazón En tus brazos como un niño En lo dulce de tu intimidad En tu cuerpo y en tu mente quiero estar Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Forever Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó por casos que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Dejo como media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni besojar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Forever Display Tome el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Forever Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Display Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Toma el teléfono y llama Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor No escatimamos en ofrecer el mejor espectáculo de sonido e iluminación móvil Aquí está Forever Display Sala Invitable Sin límite Sin límite Hoy quiero cantarle a mi madre Hoy quiero rendirle un homenade Te tengo presente Siempre madre Yo sin ti no vivo Y tú lo sabes Gracias te doy Gracias por tenerme Feliz estoy Que tengo una madre Pues debe adorarla Y debe entregarle todo su calor Que la madre se da por entero Y diera la vida por nuestro dolor Y si no la tienes La tiene el divino Admiras el cielo Y pídele perdón Por las veces que le has espantado Vive a lo pasado Dale la razón Madre 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 Como no creer en el amor DJ Alejandro Yepe Si contigo todo sucedió O si Yepe Como no creer en el amor Que me dabas niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se de entera siempre era a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eras la única dueña de mi amor Forever Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes DJ Alejandro Yepe No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Esto es Salsa No No te puedo decir que no Aunque sepa que voy A un lugar sin salida No me puedo apartar Ni un minuto de ti Eso escucho decir Forever No No te puedo decir que no Aunque sepa que voy A jugarme la vida No es tan fácil Dejar atrás el corazón Cuando se muere de amor A fuego lento Me quemas vivo Yo tan contento A fuego lento Y sin pensarlo Yo me doy entero A fuego lento Me quemas vivo De cuerpo a cuerpo A fuego lento Me das el cielo Aquí Allá Y en todas partes Yo no quería quererte Forever Display Y no lo pude evitar Forever Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar No 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 Yo no sé mi amor Que hago buscándote Si te gano Pierdo libertad No 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 Yo no sé mi amor Que hago Besándote Si yo no me quiero enamorar No 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 DJ Alejandro Que bella está mojada la carretera Yepes Que largo es el camino Que larga espera El auténtico Kilómetros pasando Pensando en ella Que noche Que silencio Pero si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los carros que van pasando El ruido de camiones acelerando No No Hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Ya están durmiendo Y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Forever Hay que amarte Como loco Display Para soportar Lo poco que me das Da inimitable Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Solo sé Solo sé Te quiero y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero y por ti Te quiero y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Forever Que estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el tortellino Lo que había pensado Siempre están míos Estás maltratado Con tantos bellos crentinos Después de edad de amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste con tu Tan embustera? Si yo te di mi beso Mi amor ¿Qué fue sincero? A pesar de un tiempo Te mantengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar A otro Y eso no sé yo A pesar de un tiempo Me encuentro contigo Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Duélale a quien le duela Te haré una cama Con mis brazos La inimitable Para darte más calor Forever Display Y serás como una flor Que acariciará mis labios DJ Alejandro DJ Alejandro Entras mi pecho Como algo anda Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Que dentro siento yo La llamada de amor Yo te besaré Te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Tú me amarás Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral Hasta el umbral del cielo Por ti yo viví Yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Tú no estabas No Sentí un vuelco Al descubrir Las páginas De un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel Que se perdió Y amaneció En el bosque Aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Una razón Para vivir DJ Alejandro Jepes Jepes El auténtico El auténtico La diferencia Pensar Que te decía Forever display Nunca jamás Podría alijarme De tu amor La inimitable Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa No importa Si no estás No merecí jamás Ni siquiera Pensar en ti Forever display Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alijarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Y ahora Sin nada Pero Que tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Te pasas Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora Si se acabó Virzavid Gilarte The Manager ¿Por qué no le cuentas También tus gritos De placer Manager Cuando te hago el amor DJ Alejandro Alejandro ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Y a solas conmigo Forever Tú eres de amor Display Será que te gusto Pero No me quieres Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez Por todas Dímelo Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo 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 ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Forever Never Display Night Invitable DJ Majandro Jeff El Auténtico Hoy A pocas horas De tu adiós El suave eco De tu voz El Auténtico Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No soy la sombra No soy la sombra del que fui Aquel que andaba por allí La Invitable Con una sonrisa Retando a la vida en tu nombre Forever El superhombre El superhombre no No quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Quiero volver a ser El que noche tras noche Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única salida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Forever Sin competencia Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más DJ de Alejandro Eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre De una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores Que le robo al mar Porque eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me comporto Como un liso Solo tu me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el faro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Qué mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más Porque eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me comporto Como un necio Solo tu me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el faro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más Forever Display Ve DJ Alejandro Dame un beso Ve No discutas Más Amor Ahora Ven Abrázame Que al besarte Siento así Del mundo Se me van Los pies Bátame a tu vida No me dejes Ser Casualidad Causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre más Codigos secretos Codigos secretos En soledad Todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome Forever Forever Y mi amigo ¿Cómo estás? DJ Alejandro Yepes Tú que ayer le has vuelto a ver Dime 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 acaso Volverá O ya Me ha borrado de su piel Para siempre Dime amigo la verdad Nada Nada tienes que temer Ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que lo fuera yo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si no volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Quinten y Alejandro Forever Display Cuantas noches y tú No estás Quinten y Alejandro Jefe Sueño tanto tener Y tú no estás El auto Cada minuto Amor Y yo me arrepiento De mi error Si por mi culpa Te perdí Quiero volver a ti Por favor Permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir Perdóname No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Yo no supe apreciar tu amor Le digo que importancia Le digo que importancia Ya lo sé Quiero pedítelo Que me comprendas Por favor Nadie es perfecto Solo míos Quiero volver a ti Por favor Permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir Perdóname No sé vivir sin ti Forever Display